Yo ya no sé, ¿eh? Sí, el año pasado tuvo problemas en el hombro, en el codo, se perdió, solo jugó 30 partidos, así, en su primera temporada de la NBA. Bueno, ahí estamos, bienvenidos al siglo XXI, ¡eh, qué bien lo ha hecho! La pista tiene buena mano, rebotea, es muy grande. Es grande, grande. Parece que trabaja muy bien en los entrenamientos, un pivot ideal. ¡Eh, Duncan! Estamos con Duncan, vaya canasta, ¿eh, Daniel? ¿Cómo se fue el tío, eh? Y con la azul de 14, la siguiente más de 15 y la siguiente más de 16. Sí, Sterling solo ha soltado la pasta, la guita con Maggetti, aunque no sé si está interviniendo mucho o no con los tiros libres de Duncan, pero en él está este año en un 73%. 25-31 en el marcador, vaya balón, ¿eh? Sí, ahí no ha estado ni pulcro ni aseado, ¿eh? Ni pulcro ni aseado. Para que Gasol sea All-Star y para que Saint-Baptier esté con la selección de Estados Unidos en las próximas citas internacionales. ¡Eh, Bowen! Bowen, del equipo de Austin, de la capital de Texas, ¿no? Sí, sí. Por eso está ahí viendo el partido, ¿no? Claro, sí, la verdad es que el partido es en San Antonio. Es en San Antonio, sí. He dicho yo antes que... Sí, pero bueno, él se acerca a San Antonio a ver el partido porque, bueno, pues seguro que sigue teniendo relación, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí, Duncan, 40-46 en el marcador, menos de dos minutos. Bueno, estamos viendo por qué contratabla, qué bien lo hace el tío eso. 4-6-5-4 en el marcador. Barry, ahí estamos. Lanzamiento de Duncan, vaya canasta, Daniel. De Almodóvar ahí, en el coche, Daniel. Bandera, Victoria Abril. 4-8-5-6, mira. ¡Qué bien! Canasta, Plutino. Balón de Parque, 5-4-5-8 en el marcador. Este para ti en siglo XXI. ¡Oh, manchufo al tío! ¡Qué bárbaro! Realmente... ¡El mestizaje, Daimiel! Ahí estamos. 56-59. Chaval, guapo, ¿eh? La madre también guapa, ¿eh? Se dice que el mestizaje ayuda, ¿no? En los tiros. En fin. Fíjate, Clippers, 2 de 13. ¿Qué lo vamos a hacer, Daimiel? Canasta. ¡Oh, la la! Parque. Lleva 15 puntos. 15. Rebote es 7, va a ser. Posesión de balón para Duncan. Duncan, la guerra de las galaxias. Episodio número... Bueno, está Cayman con tres faltas. Da la sensación que los Creepers necesitan a Cayman sobre Duncan. Es mejor que defienda Cayman a Duncan. Yo creo que no tendría que haber tirado. Ya está preparado Cassell para volver. La falta mal hecha, porque ya no pudo evitar la canasta. Le pusieron la alfombra a Duncan, porque el Tombrán estaba pendiente del bloqueo de continuación. 1'30 al fin y a la postre, viviendo la magia del básquet. I love this game. Balón para Team Siglo XXI, Duncan. El seguro. Ojito, 8-2, 8-4. 12 segundos. La primera. Ahí estamos, uno de once, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora para adentro. Duncan un medio gancho. Otro del Mandarinas Game. Balón de Bruce Bowen. Balón para... Uf, vaya pincho. Ya el segundo intento era impuesto. La Duncan, abriendo el balón para Michael Finlay. Este para Duncan. Duncan con el balón. O sea, la podría sacar a Finlay, porque estaba ahí solo. Buen corte, buen corte de Bowen. De Bowen. Mañana Detroit Sacramento, ¿no? Correcto. Detroit Sacramento. En este momento...